La Policía Nacional Civil realizó la captura de un sujeto quien es acusado por el delito de acoso sexual en una menor de edad. En el lugar, cuando le salió al paso fue un sujeto, el cual corresponde al nombre de Jorge Alberto Castro Cortés, de 38 años de edad, él está perfilado como miembro activo de la Mara Salvatucha, saliéndole al paso y a lo cual él mostrándole su pene, manifestándole a la niña que quería tener relaciones sexuales con ella. Y a cambio de ello, él le ofrecía lo que es un cubo, por lo que la niña inmediatamente corrió donde su madre y le comentó lo sucedido, a lo cual la señora interpuso la denuncia y fue ahí cuando se le dio la búsqueda al sujeto y se procedió a la detención a esto de las 17 horas por delito de acoso sexual. Según el reporte policial, este sujeto es miembro de estructuras criminales. Hasta el momento lo estamos buscando en el sistema y no aparece, pero sí lo tenemos perfilado como pandillero del lugar. Él también consume bebidas entregantes, por lo cual hizo aprovechar la situación de la menor y gracias a Dios fue denunciado a tiempo, el cual ya ha sido capturado. Se menciona el sujeto que anda con otros pandilleros cometiendo hechos delictivos, pero hasta el momento no se le ha podido comprobar ninguno de los hechos. La persona detenida será puesta a los tribunales correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial. Con edición de Giovanni Velázquez informó para Canal 15 Moisés Paneagua.